Hoy estamos en el programa de la presidencia de la República. Ahora estamos en el respeto de los ciudadanos locales de Nabe, de los policías de Nabe y de la Seguridad, de los colegas de la CNE, y de los observadores internacionales de Nabe, de la democracia y de la democracia. Gracias por ver el video. 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 Gracias.